Extraño toda tu ropa in the door Baby cuando hacíamos el amor Quiero verte de nuevo Dime tú si no hacemos Y así ya no estemos de como completa Y prendemos luego Extraño toda tu ropa in the door Baby cuando hacíamos el amor Quiero verte de nuevo Dime tú si no hacemos Y así ya no estemos de como completa Y prendemos luego Vamos a prender pa' que la presión la sienta Yo seré tu joker, tú serás mi cenicienta Estás con ese loco que en su vida tú aparenta Vámonos pa'l cuarto pa' arreglar un par de cuentas Y tú me dominas de la forma en que caminas Si yo soy el enfermo tú serás mi medicina Quiero ser adicto pa' que seas mi heroína Yo estoy loco, tú estás loca, bueno vámonos pa' encima Voy bajando pa' tu casa con condones Yo te soy real, espero que no me traiciones Lo siento porque me pongo bien loco en ocasiones Es que me buscan lío y hace que yo los detone Pero baby tú no te fijaste en eso Después de un problema terminamos con un beso Salgo pa' la calle y ella espera mi regreso Luego me dice Adriano por la noche por ti rezo Quienes marihuana con Molly Esta noche ya no duermes soli Te vienes conmigo baby Y te hago el amor my lady Quienes marihuana con Molly Esta noche ya no duermes soli Te vienes conmigo baby Y te hago el amor my lady Quienes champaña, cristales se empañan Cuando te calas como araña Te vienes conmigo y eso es periódico Baby tú a mí no me engañas Tu a mí no me engañas Una extensión de locura Yo muerdo tu nalga, aprieto tu cintura Salvador Dalí, yo te haría una pintura No soy Romeo pero si tu aventura Y yo sé que me quieres desnotar Y yo también que ya no estoy pa' jugar Y las veces que nacíamos en el humo nos perdíamos Y las veces que nacíamos en el humo nos perdíamos Intentando comernos pero a veces nos perdemos Una vez y nos amamos Otras veces lo hacemos Y dime que si yo le caigo porque ando pa' ti Y, y, yo contigo la paso bien Porque me llevas a otro nivel Yo te quiero a ti, no te quiero perder Extraño toda tu ropa interior Baby cuando hacíamos el amor Quiero verte de nuevo Dime tú si no hacemos Y así ya no estemos de como completa Y prendemos luego Yeah Dairon Méndez Dímelo cosito Isda 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 Isda